Hoy en Tevenotas TV Luego de la pesadilla que vivió Lola Merino al ser acosada por Víctor Manuel Vidal, nos enteramos que Pilar Montenegro también se vio involucrada. La cantante nos dijo que este mismo hombre se hizo pasar por la española contactándola por WhatsApp. Insistió que conociera a su cuñado con el que tuvo una cita sin imaginar que se trataba del acosador. Afortunadamente todo quedó en una cita. La belleza de Janilén, Melisa Barrera y María José Magán hace que la pista de Baila Si Puedes brille aún con más fuerza. Y es que estas tres mujeres transmiten sensualidad cada vez que bailan en el reality de la televisora de la Jusco. ¿Cuál es tu favorita? Bárbara de Regil está muy feliz pues con apenas 7 meses de relación, ella y su novio Fernando ya tomaron la decisión de vivir juntos. Y es que pese a que llevan poco tiempo de noviazgo, se sienten muy adaptados uno con otro y en un mes podrán compartir el mismo techo junto a la hija de la actriz, quien también está emocionada por su próximo cambio de vida. Margarito Esparza no está pasando por un buen momento, pues este miércoles fue difundido un video donde lo desalojan de su casa en la Ciudad de México por no pagar la renta. Una de las vecinas del pequeño actor se mostró indignada y aseguró que Margarito tomó un taxi con dirección a Puebla donde lo espera su familia. Las selfies se convirtieron en una de las modas más virales en internet. Los famosos inundan sus redes sociales con autorretratos de todo tipo. Sin embargo, la tendencia ha evolucionado a las llamadas Belfys, que cumplen solo una función, mostrar la retaguardia de aquella persona que se toma la foto y obviamente estrellas como J-Lo, Kim Kardashian y Rihanna no se podían quedar atrás. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro Twitter, arroba TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.